Y aunque todavía nada es oficial, varios nombres se barajan como posibles miembros del gabinete que acompañará al presidente electo Lenín Moreno. A continuación, conozcamos algunos de ellos. Entre los ministros que podrían continuar al frente de secretarías de Estado, consta César Navas, quien sería ratificado en el Ministerio del Interior. Paola Pavón, Secretaría de la Política, Richard Espinosa, Sector de Seguridad Social o Economía. Nombres de asambleístas o ex ministros como Homero Arellano, Iría Defensa, Miguel Carvajal, Agricultura, Jimena Ponce, Educación Superior, Irina Cabeza, Sector Social, Pablo Campana, Ministerio de Comercio Exterior, María Fernanda Espinosa, Relaciones Exteriores, el ex alcalde de Quito, Augusto Barrera, Secretaría de Planificación del Estado, Julio Bueno, Cultura, Andrés Michelena, Secretaría de Comunicación. Y Rosángel Adún, Ministerio de Educación. Además, en el Burú Político de Alianza País, se analiza la posibilidad de eliminar todos los ministerios coordinadores. Informó Héctor Romero.